Graficaremos, para ello podemos tabular con cualquier número pero más fácil con el 0. Cuando x es 0, reemplazando por acá sería 0 por menos 10, 0 todo esto y 0 menos 10 es menos 10. Ya está, ahora cuando y vale 0, cuando y vale 0 sería 0 igual a todo esto de donde tenemos que hallar x. Entonces, menos 10x pasa a este lado como más 10x, o sea 10x y por acá se queda menos 10. Ahora, este 10 que está multiplicando va a pasar a dividir a este lado, o sea a la parte de abajo. 10 entre 10 es 1 y con este menos sería menos 1. Acá primero, cuando en el x está el 0 significa que estamos en el mismo eje y y ahí buscamos menos 10. Como es negativo, por acá debajo, acá está el punto. Similar acá, cuando y es 0 estamos en el eje x y ahí se busca menos 1. Y como es negativo, por acá, parte negativa y acá está el punto. Ahora, esos dos puntos tenemos que juntar con una recta. Que pase justo por esos dos puntos, así que sería así el gráfico y listo.